Música Pero que pasa chavales Estamos aquí en un nuevo video Para el canal, la verdad es que estoy subiendo Video demasiado continuo Ya veréis el parón de esta semana Porque no voy a poder coger la play Así que un poco de De fe Bueno Hoy estoy aquí porque os voy a enseñar Un truco de como conseguir una Indumentaria De Epsilon La que teníamos en el campaña con Michael Pues esa, mirad Es muy sencilla Venís aquí con el club nocturno de vuestro amigo o vuestro Y le dais Y le empezáis a dar, así, todo el rato ¿Vale? Una vez que llegamos Desde el inicio Hasta Los Quinientos Y setenta y siete Quinientos setenta y siete dólares O sea, uno por uno Así tranquilamente Mirad, aquí buscando la verdad Esta es la primera que nos va a salir Nos va a salir otra Y luego al final la tercera Cuando salga la tercera Es cuando Por Cuando vamos a tener Esa indumentaria ¿Vale? Así que nada Vamos hasta aquí un ratito Se tarda muy poquito Lo pondré en cámara rápida Y ya está Nos vemos cuando Me aparezca la segunda Eh Segundo mensaje Y en el tercero Os lo pondré Ya del todo Para como ver esta indumentaria Y como verla Bueno, nos vemos ahora Aquí está la segunda alerta Que es persiguiendo La verdad Que ahora Dentro de un ratito No, la verdad es que No sé si han pasado Dos minutos Como máximo Cosas así No sé No he contado el tiempo La verdad Luego si eso Os digo cuánto ha tardado Pero La verdad es que No tarda más de cinco minutos La verdad Y pues este indumentaria Se implementó Con el arena world O sea que Llevo bastante Nada más que no me he enterado Y la verdad es que No he visto muchos vídeos Por ahí de De cómo conseguir Esta indumentaria Pero la verdad es que Creo que se puede Cambiar Los pantalones Y Y esto O sea que Puedes tener una indumentaria Bastante guapa Si os gusta El rollo de Si no Si no Por fardar Vuestros amigos De De por ejemplo Mira que pedazo De indumentaria Que tengo ¿Sabes? Os inventáis Que hago algo Y Y se quedan ahí Con las ganas Así que nada Vamos a ver Con la última alerta Y Y nos vemos Ahí está Pues solamente Había que darle Un poquito de más De basta La verdad Cinco dólares más Era lo que me faltaba Así que nada Pues voy ahora Hacia arriba Otra vez Para que veáis Esta pedazo De indumentaria Totalmente Gratuita Bueno Gastaros 577 dólares Que eso Eso que Con el truco De duplicar Que os he subido Hace nada O sea ayer Eso no es nada Y si no Pues con los trucos Que os he subido Que os he subido Se consiguen nada Si no Atracas una tienda Y se consiguen Ahora lo más difícil Es tener esto Vale Nos iríamos Aquí a indumentarias A especiales Y tenemos La de epsilon La verdad Es que está Muy guapa Me la voy a Voy a dejar En guardados Y ahora Me la voy a quitar Por esta Vale Me la voy a renombrar Voy a hacer Aquí está Vale Así que Nada He de He de deciros De que Tengo instagram Vale Está en la línea De la descripción Si alguien me quiere Seguir Que allí voy a Estar subiendo Conjuntos Así que Nada Deciros Que dejar Un link Ahí Y todo flama Y Y nada Yo soy Jai400 Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós